Por la pala, por la pala, por la pala No, 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 no ¡Eh! Mira, mira Granate Niña, eso lo digo Dios a la mierda Mira, mira, mira Hola amigos a todos One more time, ya que estamos en este primer vídeo del Kaleon Flores 2 Es un juego que todavía está en alfa, pero tiene bastantes mapas Unos mapas con un montonazo de detalles Y que son además súper grandes, con un montón de zonas diferentes Y en este vídeo vais a tener dos partidas En las que, bueno, he cortado simplemente algunos trocitos En los que yo estaba un poco más alejado de la acción Pero bueno, vais a ver que hay bastante acción continuamente Y por ahí tenéis minuto y segundo en que empieza con las diferentes partes Por si queréis ir directamente a alguna de ellas Así que vamos a empezar con esta primera partida No os perdáis la tercera oleada porque llegamos a una zona Con una decoración bastante gore Y sobre todo, bueno, tened en cuenta que este era mi primer día jugando Y ha dicho que se trata de aguantar oleadas de ataques Entonces, bueno, a la izquierda donde pone Hola, te pone en qué número de oleadas estás Justo abajo es el número de monstruos que te queda por matar Para finalizar esta oleada Hola a esta casa Aquí son británicos, me han dicho Mira, ya estoy donde vamos a comprar Tiene unos detalles que lo flipas este Vale Vale Granate Creo que viene un guarda Te pone a cargar ahora Me ha escupiendo a la cara ¿Por qué sigue el muerto? ¿What? A la mierda, chavos Estoy curando, alguien ha tirado Venir al azul ¿Qué pasa? En el azul Te curas Están andando por detrás, tío Madre mía Mira, aquí me ha escupido Es que estamos en una habitación que no soy yo, eso es muy bueno, ¿eh? Estamos aquí un poco acorralados Bueno, pero mientras los vayamos limpiando Que anocho, ¿eh? Ah, mira, me he cargado ¿Puedo subir aquí a las escaleras o no? Ni siquiera buscar un libro que hago Hombre ¡Cáete! F1 Hostia, las escaleras también están Hostia, cómo mola, tío Está aquí, está aquí arriba Está bajando Este mapa es enorme, tío Solo hemos estado aquí un poquito Están cerrándolos, ¿sabes? Es que esto solo sirve para ganar algo de tiempo Realmente no sé ya hasta qué punto es No, no sirve para nada Igual se cansan y se van a casa Claro, claro Vamos a trolearlos a esto Mira, cuando se acabe este, le tiro una granada Mira, mira, mira Veinticinco 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 Gua, me ha escupido bien Veinticinco 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 vale vale vamos bien gente no sé dónde estoy tengo que ir por aquí adiós a los dos y a ese también en el aire por matarlos en el aire sin una escopeta ahí va quedan ocho no tengo munición de nada tío me siento un useless the useless man LOL madre mía creo que son estos que se tienen que morir del asco no ok mira por detrás por detrás queda uno queda uno queda uno queda uno ya está no sé no sé hostia LOL eso es lo que he dicho what madre mía yo apenas llego rellenando 17 balas yo solo tengo de escopeta ucrate y orgear pero sí lo voy a ucratear y para retrasar las oleadas pero es que ya no van a venir por aquí no ha aparecido aquí directamente por el suelo por el suelo o por el techo no sé por el suelo por el suelo está abierto cuidado uuuao espera que voy con mi escopeta tengo que eh eh van a aparecer estos de aquí tengo mi escopeta calentita tengo mi escopeta calentita tengo mi escopeta calentita entrar vamos pero no hace este este es mío jejeje de quien es boom una una invisible de los cojones costas yo creo esos están reforzando la puerta realmente la puerta está cayendo a la posada de ir gente de aquí hostia 25 por la media por la 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 Yo voy dando vueltas por ahí, es lo que me mola más, ¿eh? Lo que me mola más es ir por ahí corriendo matando gente, tío. Venga, vamos por aquí. Ya, ¿por qué estás? Vale, ya tengo que ir a melee otra vez. Igual, al que me encuentre lo mata, melee. ¡Oh, munición! No me lo creo. Pero es muy poca, de munición. Seis balas me dan de munición en una caja de... Esto, por ahí viene uno de los cochos. ¡Wow! Granate. ¿Dol? ¿Eso es un demonio? ¡Hostia! ¡Aparta, aparta, aparta! Estoy afuera del castillo, tío. Que si, venía en plan vacilón, ¿sabes? ¡No! No puedo... Hostia, que épico aquí fuera lloviendo. Con los canalones ahí en los otros. Estoy poniendo la polla. Vale, ya, ya está, ¿no? Es que pueden caer por arriba y todo. ¿Por detrás, por el campo, vendrán? ¿Tú crees? Seguro. Habrá que verlo, porque si no es muy buena zona esa. Pero sí que vienen, sí, mira, mira. Yo lo escucho, yo lo escucho. ¡Mira! ¡Hombre! ¡Llevan los tochos! ¡Vámonos, vámonos! Se va sin cabeza ya. Granate. Bien. Granate. ¿Dónde estás? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Mira, hay un invisimio en estas. Lo sabía, tío, que había... Pues escucha... Se oyen, ¿eh? Sí. Le he tirado al suelo con la V a la tía esta que grita en plan que te calles. Voy a seguir con las copetas que son eso más serio. ¡Nada! ¡Cantres, cantres, cantres! ¿Qué coño no hay a esto? ¡Me quema! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Casta! ¡Qué buena! Mira, voy el primero. El 96 seguido de vicio, el 95. A ver. ¡Pam! Esto es algo grande, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el 8? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso, tío! ¡I'm not using a gun! ¡Fuck! ¡Ah, I'm using it, I'm using it! ¡¿Qué?! ¡8! ¡Ganada! ¡Encabezada! ¡Hostias! ¡Bichas! ¡Joder, tío! Vale, estamos un poco fuck, eh. ¡Granada! 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 ¡Hostia! ¡Granada! ¡Dios! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Uah! ¡Está el 8 aquí! ¡Está el 8 aquí! ¡Mierda, no! ¡Es que no cargo, tío! ¡Uah! ¡Está en peligro! ¡Está en peligro! ¡Joder! ¡Yo también estoy jodido! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Pero por qué me persiguen a mí y los más chungos! ¡Madre mía la que te está dando! ¡Por detrás también tienes el otro! ¡Imposible, tío! ¡Hasta me sentía solo! ¡Está un poco chungo ahora que te vienen un montón y te pidan por detrás y no te pueden mover y te empiezan a buscar la vida al saco! ¡Pero mola, mola! ¡Tira una armada si tienes! ¡Joder! ¿Pero otras? ¿Pero otras? ¡Las rosadas te quedan 40! ¿Estoy solo? ¡Sí! ¡Ah, guay! ¡Perfecto! ¡Mola! Te vienen por varios sitios. Tú vete moviendo, vete moviendo. No te quedas en un sitio, que todo para ni ir para ti. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes la misión ahí! ¡No te pierdas todo, amigo! ¡Iros a la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora la segunda partida en este mapa, que es bastante más abeto que el otro, en plan al aire libre. Pero bueno, es muy variado y también te puedes meter dentro de los edificios, dentro de las habitaciones y puedes hacer de todo. Y no lo he dicho antes, las veces que se pone a cámara lenta no lo controla el jugador. Esos momentos en los que haces headshots o disparos críticos, en los que automáticamente se te pone a cámara lenta y ya queda ahí un momentazo epiquísimo. Creo que me estoy alejando de la acción. No hay nada. ¡Mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me ha pegado? Ya se apañaron, ¿no? ¡Eh, invisibles, invisibles! ¡No, no, no! ¡Otro, otro! ¡Coño, coño! ¡Dulp! ¡Va, hombre! ¡Para de casa, loco! Espera, espera. Tiene una granada de estas y a ver qué le hace. Cuidado detrás. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Pero, pierdo, pierdo! Lo habéis llevado salsado a la calle, tío. Espérate, que me he metido en mitad. No puedo salir, 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 no puedo salir. ¿Dónde coño estáis? Nosotros estamos en… ¡Uh, la Torre de París! ¿Qué coño haces aquí? ¡Está hecha mierda la Torre de París! Claro, este mapa se llama la Torre en Llamas. ¿Dónde está esa? Se ha hecho un gomplido para mí, hombre. ¡Uff! Me he cargado el último a punto de matar. Mira, estamos quedando bien, está aquí, para abajo. No me juzgáis. Esto ha hecho una mierda. No se llevan la espada de los humanos. ¡Hostia, que van por ahí! Joder, tío, yo lo que no entiendo es como el… ¿Cómo sale el Zed este? Nada más empezar. ¡Coño! Este tío se ha subido a un buen sitio. Había uno de los invisibles por aquí. Carga, 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 carga. ¡No! Vale, he caído. No por culo, tío. Eh, eh, aquí hay un… ¡Todo, todo, todo! Vale, vale. Oye, pues este tío que lleva la espada a dos manos es brutal, ¿eh? De un golpe se los carga. ¡Adiós! ¿Hola? ¿Por qué ha explotado? Porque le tira yo una granada desde el eco. ¡Mierda! ¡Gol! ¡Falda, falda, falda, falda! Bueno, me vamos mejorando, eh. Los escucho aquí, los escucho aquí. Los escucho aquí, los escucho aquí. ¿Esta? Queda este solo. ¡Vamos a que te restocko! ¡Falda! ¡Eh, aquí es donde hemos empezado! ¡Falda! ¡Vamos a lo mismo! ¡Vamos a lo mismo, mis amí! ¡Nananananananananana! ¡Mola mucho meterle toda la soldadura a una puerta de madera! Pero bueno. ¡Ah! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Pero el metro no vendrán! ¡Nada! ¡Ya vienen los que vienen! ¡Mierda, mira! ¡Hí tienen la granada y no queda ni uno ya! ¡Hí vienen los metros! ¡Pues vamos a volar! ¡DULL! ¡Las granadas son baratas y al final nunca las uso! ¡Hostia! ¡Quiero probar mi escopeta! ¿Eso es un final boss o qué escopeta? No, no, no. Es que va, eso no es. ¡Ah! ¡Pues que no llego! Están detrás de la puerta. Están detrás de la puerta. Ah, están ahí, están ahí. Tío, se conoce por donde salen, ¿sabes? Se conoce hasta los spams. El tío va ahí a masacrarlos, ¿sabes? Cuando se abre la puerta tira una granada, ¿eh? Sí, sí, varias, varias. ¡Eh! ¿Qué coño me pega? Tío, mira, mira, detrás, detrás, detrás. ¡Pero las palas, pero las palas! ¡Gordaco! ¡Mira que es ninja, tío! ¡Hombre! ¡Para casa ya! ¡Pero las palas! ¡Pero las palas! ¡Pero las palas! ¡Pero las palas! Un apocalipsis. ¡Pero das! ¡Pero la boca aopocalipsis! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡ALWORDHAKO! ¡Pero las palas no se puede! Si la gente llega antes de estar antes que yo Realmente, realmente Hostia, una invisible Ahí llego No, voy a pillarme esta arma como ellos Porque yo con la escopeta Ahí está la gritona esta, estérica Vale, queda uno Queda uno solo Espera, gente, he echado un segundo La cámara, me va a ocurrir sexo aquí rápido En directo What, what? Hostia, que es eso? El malo, 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 ¿tú crees? 6 de 7 Hostia, ahí abajo hay un par de Hostia ¿Qué? ¿Qué tochos? El tío este con la espada se los peta Toma critical Pues venir con el de la espada Que los mata todo super easy Entre esos tíos, ni tiempo tengo Granate 30 de la cabeza Se ha vuelto rojo Se ha vuelto rojo Muérete ya Que no mueres Tiro unas granaditas para ayudaros Granada, granada Ya, hasta uno menos Ya está Dos El tío este se los peta de un espadazo O sea que sea ¿Me va a petar un tío de esos de un lado? Tío, que me están dando aquí Bien, ayudarme Camiza cortada Camiza cortada, chaval Épico o no, lo siguiente Oh no, no Te van a matar, tío Detrás, detrás Eh... ¡Pam! 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 La espada, tío Es que les hunden la miseria, tío Acabo de verle que le venía uno de esos Que parecen los de Attack on Titans Cuidado que está por ahí, polia Y le ha hecho un pinchito moruno, tío ¡Oh! Estoy con mi espada Corones, no la matéis Déjame al gordo Déjame al gordo ¡Ostras! Eh, la espada esta Si la podéis comprar Compradla ¡Pam! 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 ¡Ostras! ¡La invisible esta! Ahí está ¡Me añicas! Queda uno solo ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí está! Ya está ¡Vele para arriba! ¡Oh! ¡Había ido bien! ¡Qué perfecta! A ver si me llega Tengo mil Justos ¡Uy! Sí, es aquí, joder Estoy rayando ¡Hostia! ¿Te voy a poner C4s? Sí, sí, sí. Ahí hay un montón de cosas. Tengo una pilla en los C4s. ¡Qué pulverizador! ¡Gol! Quiero gastar los C4s. ¡Por la escalera, por la escalera! Quiero que las balas me den a mí. Quiero probar mi pulverizador. ¡Bum! ¿Te ha volado el C4 ese? Aquí. Me hace probar el pulverizador. ¡Ven! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hombre! Uno de los Gordagos. ¿Tan bajado? Debajo viene un megatecho. Bueno. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! Vale, vale, vale. ¡Eh! Veo un invisible por aquí. El pulverizador no os lo aconsejo. ¡No! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Me han pegado! ¡Correlo! ¡Correlo! ¡Está casi! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Alguien me dice la tecla, porfa? ¡Mira! ¡No! 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 Voy a soltar un arma que tengo equipada. Voy a dar por culo ya, hombre. Pero nada Que dan dos, ¿eh? Uno Esto por aquí Vamos Oh, el boss Hostia, Dr. Hans Wolter Apunta a su núcleo de poder emisivo ¿Eso dónde es? Es una zona de no sé qué Es una zona de no sé qué Guardará en el bar Ahí está, ahí está Yo voy a ponerme el C4 Granada, granada, será que no Madre mía Mira, 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 lo voy a jugar Y voy a ir a melee A melee contra este Ahora no, ahora no Está con escudo Mira cómo corre, mira cómo corre Bien, 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 que nos la pasamos Ahora Mierda Ha muerto ahora Me voy de aquí Me voy de aquí Ya tiene el focus Oh, momento de correr Momento de correr ¿Por qué viene por mí? Se ve como de puta Se ve que cada vez va por uno Vienen zombies, vienen zombies No 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 vengáis conmigo, cabezón Me quiere coger, me quiere coger Me quiere violar Donde está rojo es que no se le puede disparar No Esto para vosotros Pero cómo corréis, cabrones Están huyendo todos Joder Me ha cogido otro Muchos están vicinos Mira, mira, mira Ah, mira, mira Vale, vale Me ha escapado Observer Bueno, está ni rojo aún Creo que hay que darle a crack En el pecho, creo que es En el pecho Bueno, sí puede ser Vale, hora de cambiar de arma No veo nada, tío ¿Cuál es la mierda esta? Mierda Solo 26 balas A mí me quedan aún No, puta Me hunde la vida, tío Está rojo, está rojo Está muy malido Puño, ha pasado ahí Hostia, hostia Que muero, que muero, que muero Espérate con la Q, eh Bueno, lo hemos puesto Lo hemos puesto Lo mal, eh Oh Me ha explotado una granada en la cara Y me ha matado No, no, no Sí, sí Ahí está Lo tengo pasado Madre mía Pues Carlón ha sobrevivido Power Hustle Madre mía Y hasta aquí va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Yeah Där D Más Vamos a ver